Pues yo también les tengo otra historia muy linda de Navidad. La imagen de Papá Noel, arriesgando la vida para entregar regalos, ¿se acuerdan? Por las chimeneas, pues se cumplió aquí en Bogotá, pero no en una chimenea, en el Instituto Nacional de Cancerología. Esta es una historia, que ustedes van a ver, que mezcla adrenalina, sonrisas, pero sobre todo, mucha esperanza. Los barbudos del Polo Norte hicieron una parada técnica en la fachada del edificio del Instituto Nacional de Cancerología, en el centro de Bogotá. La pandemia obligó a estos mensajeros de ñatas frías y coloradas a abandonar el trineo y a jalarle mejor a las cuerdas fijas, esas que usan los lavavidrios. Hola, Bernay, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien, feliz Navidad. Los niños del piso de hospitalización en pediatría estaban lejos de imaginar que por las ventanas que dan a los cerros iban a llegar los regalos. Entonces espero disfrutar del regalo, se lo vamos con mucho amor, con mucho cariño, espero lo disfruten mucho y que lo estapen. ¡Feliz Navidad! Me pareció muy bonita para los niños, para que se distraigan y feliz Navidad. Pues buena, porque es un regalo para los niños de esta Navidad y que se encuentran aquí enfermos. La actividad fue apoyada por Sur Company, expertos en protección personal, enfocada a la verticalidad y el Instituto Nacional de Cancerología. Es por eso que hemos decidido hacer una actividad para que se sientan acompañados, a pesar de la distancia y a pesar de todas las medidas de distanciamiento y bioseguridad. No había duda, los niños del cancerológico, esos héroes dorados, supieron hoy que Santa Claus no solo es ese señor con sobrepeso que come galletas con leche, sino un tipo joven al que no le importa hacer peripecias, con tal de sacarles una sonrisa. Siga luchando. Siga luchando. Porque es el que el partido de fútbol se acaba a los 90 minutos, y como se va a hacer un tiempo, hay que seguir. Siga luchando. Siga luchando.